saludo estimados amigos seguidores integrantes la plataforma este continuando con la producción de vídeos sobre botánica audiovisual en esta oportunidad abordaremos lo relacionado a la hoja y la morfología de la base foliar comencemos estructuralmente la extremidad opuesta a lápices foliar se denomina base y representa el área de inserción entre el limbo y el peciolo en el caso de aquella especie especialada o zona de unión entre el limbo y el tallo en el caso de especies césiles envainadoras peltadas o abrazadoras ahora bien entre los atributos que regularmente presentan menor grado de variabilidad para identificar el defector morfológico base foliar tenemos base cuneada segmento foliar con base en terminación triangular base aguda segmento foliar con base en terminación en ángulo agudo menor de 90 grados base obtusa segmento foliar con terminación en ángulo obtuso mayor de 90 grados base acordada segmento foliar con terminación bilobulada dos lóbulos en lados opuestos base sagitada segmento foliar con terminación biolobulada proporcionalmente divergente en sección sagital base truncada segmento foliar con base en terminación en plano transverso es importante indicar que en algunos taxones el polimorfismo que exhibe el descriptor base foliar está correlacionado al patrón de expansión y culminación apical de la lámina foliar trout o esther es o o Gracias.